Sí, claro, me afecta. Pues de una u otra manera a nosotros no nos gusta recibir insultos tan crueles, muy crueles, muy crueles. ¿Te sentiste tú sabiendo que ganaste el matrimonio entrando ahí, que en dos semanas, que en tres semanas? ¿Qué tienes para decir? Que, bueno, no le puedo cambiar el pensamiento a nadie. Quiero ver cómo está su corazoncito. Entonces, si tengo que pedir perdón por esto, pues pido perdón. Pero de los errores siempre se aprende y uno tiene que enfrentar. Rompió en llanto, Natalia Humana confesó cómo le ha afectado el hait que ha recibido. Me meto al juego, lo veo, empiezo a sentir cositas, me gustó la vibra. La actriz se mostró muy afectada en una entrevista. Natalia Humana ya no necesita presentación, la sexta eliminada de la Casa de los Famosos Colombia. Natalia, toda Colombia estaba pendiente de tu salida, que si te quedas, que si no, has generado mucha controversia. Natalia Humana no ha dejado de ser centro de atención en los medios sociales. Desde que se conoció que fue eliminada de la Casa de los Famosos. Yo no lo dimensioné de esa manera. O sea, yo nunca dimensioné lo fuerte que fue. Yo dije, Alejo me va a entender afuera. Cabe recordar que la actriz salió del reality el pasado fin de semana. Y desde ese entonces no ha dejado de conceder entrevistas. Ahorita no, ahorita lo que quiero es sanar, sanar muchas cosas, hablar con Alejo. Si tengo que pedir perdón por esto, pues pido perdón. Pero de los errores siempre se aprende. O sea, si vamos a hablar técnicamente, es una infidelidad. Ok. Pero como yo no lo vi así. Y por supuesto, una de las cosas que más le han cuestionado es sobre su matrimonio con Alejandro Estrada y su amorío con Miguel Melfi. Pues sabe que volví a vibrar, sabe que yo no vibro normalmente con nadie afuera, que soy súper respetuosa, que soy súper fiel, súper leal, sabe la clase de vieja con la que estuvo 12 años. Y precisamente, hace unas horas se volvió viral una charla que Natalí Humana tuvo con la presentadora Viena Ruiz. Dice que, ¿cómo te sentiste tú sabiendo que dañaste el matrimonio entrando ahí, que en dos semanas, que en tres semanas? ¿Qué tienes para decir? Que, bueno, no le puedo cambiar el pensamiento a nadie. Y en esta, Natalí señaló que antes de entrar a la casa de los famosos, ella ya estaba buscando separarse de Estrada. Porque venía de haber hablado con Alejandro, de haber tomado terapia para habernos hablado de dejarnos de una manera bonita, friendly. ¿No crees que entra Alejandro Estrada? Tienen que meterlo ahí. ¡Vocan por Alejandro! Alejandro y yo estábamos incluso en terapia de pareja para dejarnos de una manera bonita, amistosa. ¿Tú crees que tú voy a viajar con Natalí? No volvería con ella. Hoy no volvería con ella. Nosotros somos los mejores amigos, súper parceros. Alejandro y yo estábamos incluso en terapia de pareja para dejarnos de una manera bonita, amistosa. Nosotros somos los mejores amigos, súper parceros. Tenemos que hablar, tengo que saber en qué tónica está él, quiero saber cómo está él, vuelvo y juega. Yo sé que él va a querer siempre lo mejor para mí. Él es mi todo y obvio no fue el momento. Pido perdón por cada una de esas mujeres que dicen no me identifica. Es mi todo y creo que fue eso, como que se fue transformando el amor y entonces obvio no fue el momento, no fue seguro lo idóneo. Pido perdón por cada una de esas personas y mujeres que de repente dicen no me identifica, no lo haría. Ahorita también tener la oportunidad de volverlo a ver después de tanto tiempo, haber estado encerrado, a ver si... ¿Qué siento? Es muy bonito desde allá juzgar, pero yo que estoy aquí en mis zapatitos sé lo que vivimos con Alejo y es algo que nos compete solo a él y a mí, dijo. Es muy bonito desde allá juzgar o muy cómodo desde allá opinar, pero realmente yo que estoy aquí en mis zapatitos sé lo que realmente vivimos con Alejo y es algo que nos compete realmente solo a él. Tras esto, la participante del reality dijo que uno debe luchar por su felicidad y aclaró que a pesar de todo lo ocurrido, sigue sintiendo amor por Alejandro. La gente también está diciendo que cuando uno lleva 12 años de matrimonio, que es normal que esto pase, que es normal que haya la monotonía, que si de pronto no estés dando cuenta de que no lucho por el matrimonio, porque si esa amistad ya se pagó la pasión, entiendo que la pasión se acaba en el matrimonio. Sí, o sea, la idea, si es que yo puedo dar un consejo y me lo permiten, es obviamente luchar hasta el final, pero tienes que luchar por su felicidad, no puedes hacer algo solo por encajar en una sociedad o tengo que para aparentar. Entonces, porque yo, yo y mi prioridad debo ser yo y la prioridad debe ser Alejo y amo ese Alejo feliz, ese Alejo que se ríe, que se levanta, se va a trabajar feliz y de repente ya cuando conmigo yo ya peleando y yo amargada y ya entonces, obvio, no sé esto en qué vaya a parar. En realidad yo necesito sentarme con él, hablar, dialogar, saber cómo estamos los dos, pero amor, amor siempre ha habido. Por otra parte, Nathalie también quiso referirse a los rumores que indican que lo que ella hizo en el programa con Melfi fue una estrategia de marketing. Pero obviamente tenemos una casa, eso no es tan loco, la gente por qué cree, ay no, ya hace cositas, no, obviamente tenemos las mascotitas. Ante esto, la famosa desmintió todo. Mucha gente dice, no, esto es una estrategia que Nathalie y Alejo hicieron para que se ganara en el reality y que para todo esto, ¿qué tienes para decirles? Asimismo indicó que no se arrepiente de lo ocurrido ni de entrar al reality, pues fue la mejor experiencia que ha vivido en muchos años. Es que yo sabía que iba a volver, ahora, ahora, ahora voy a volver. Tengo mucha gente odiándome, obvio no es una estrategia, como voy a jugar con mi reputación con una estrategia tan loca, señaló. Pues que tengo un país entero, no, mentira, no un país entero porque también he tenido mucha gente apoyándome, pero obviamente no es una estrategia, o sea, como voy a jugar con mi reputación en una estrategia tan loca. ¿Tú sientes que de pronto te arrepentiste de haber entrado al reality por lo que ha pasado? No, 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 yo no me arrepiento de haber entrado al reality, fue la mejor experiencia que he podido vivir durante los últimos años, me volví a reconectar conmigo, me volví a sentir viva, me volví, no, 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 o sea, el haber estado allá fue muchas de las cosas positivas para mi vida. Encantaría poder tener otra vez la oportunidad, yo estaría ahí en primera fila feliz. Por último, hay que señalar que hace poco se convirtió en tendencia a otra entrevista que ofreció la Eva Guereña en la que rompió en llanto. Sí, claro, me afecta, pues de una u otra manera a nosotros no nos gusta recibir insultos tan crueles, muy crueles, muy crueles. Y reveló que le ha afectado los ataques que han recibido sus padres por culpa de ella. Duele lo que le dice la gente, le duele lo que le han dicho, para bien o para mal, ¿le afecta o no? Me afecta, pues de una u otra manera a nosotros no nos gusta recibir insultos tan crueles, muy crueles. Sí, claro, me afecta, pues de una u otra manera a nosotros no nos gusta recibir insultos tan crueles, muy crueles, muy crueles. Por ahí me enteré de que mi mamá tuvo que entregar su celular a su esposo durante muchos días, porque no podía con tanto ataque hacia mí. Por ahí me enteré de que mi mamá tuvo que entregar su celular a su esposo durante muchos días, porque no podía con tanto ataque hacia mí. Eso me pone todavía más vulnerable, porque digo, listo, se meten conmigo, yo puedo, me pongo la coraza y salgo. Eso me pone todavía más vulnerable, porque digo, listo, se meten conmigo, yo puedo, yo puedo, yo me pongo la coraza y salgo. Pero claro, la gente que me quiere, que está a mi alrededor, no lo puedo manejar, dijo. Pero claro, la gente que me quiere, que está alrededor, no lo puedo manejar. Quiero ver cómo está su corazoncito. Entonces, si tengo que pedir perdón por esto, pues pido perdón. Pero de los errores siempre se aprende y uno tiene que enfrentar.